¿Dónde andas canijo vos? ¿Dónde estás vos? Andas de canijo, ya me dijo la Montse. Andas de canijo. ¡Monce! ¡Monce! ¿Dónde estás Montserrat? ¿Dani? ¿Hola? Montserrat, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó con el vos? ¿Qué pasó con el vos? ¿Dónde lamió a mi paleta? Lamió, lamió. ¿Se dice lamió? No, que lamió, lo mato. No, se dice lamió, ay niña. Papá, ¿dónde íbamos a llegar? ¿Dónde íbamos a llegar? Está el vos. Dani, ¿vos dónde está la paleta de Montserrat? ¿Eh? ¿Dónde está el perro canijo? Me quiero contar un cuán. No, 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 no. No, no.